Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y habilitar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Queridos seguidores, malas noticias de Alil Ibrahim Ceyhan. Alil Ibrahim Ceyhan, a quien conocemos y amamos con la serie Emane, se pasa por alto debido a su alto rendimiento en la serie debido a su pobre curso. En una serie que ha sido exportada a 35 países, las actuaciones de los actores desaparecen. La mala noticia es que Alil Ibrahim Ceyhan parece haberse quedado atrás en la lista de los actores de series de televisión más populares. Onur Seyip Yaran ocupó el primer lugar en la lista con un millón de votos. Alil Ibrahim Ceyhan, por otro lado, quedó séptimo con 226.200 votos. Aunque el éxito de la serie es particularmente alto en las plataformas sociales, el hecho de que Emanet sea una serie diaria provoca bajos índices de audiencia. De hecho, el desempeño en los dramas diarios es más alto que en los dramas semanales. Sin embargo, la prolongación y repetición de eventos provoca una disminución del interés por la serie. Por supuesto, la disminución del interés tiene consecuencias negativas para los actores que participan en la serie. Por muy alto que sea el nivel de actuación, la pérdida de interés hace que estos actores desperdicien sus esfuerzos. Esperamos que todos los jugadores de Emanet, especialmente Alil Ibrahim Ceyhan y Slatur Kolu, terminen en mejores posiciones y que sus esfuerzos no sean en vano. Estaríamos muy contentos si compartiera sus puntos de vista sobre el tema en los comentarios. Queridos seguidores, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar comentarios y darle me gusta a nuestros vídeos. Cuídate. Adiós.